¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de LMMS. En este cuarto capítulo vamos a ver sobre lo que es el piano roll. Y bueno, para acceder al piano roll, primero, obviamente, debes tener algún instrumento o sample en el que tú puedas agregar notas. Por ejemplo, vamos a insertar el triple oscilador, lo soltamos ahí y ahora le vamos a dar doble clic al primer cuadro. ¡Súper bien! Aquí ya tenemos lo que es el piano roll y ya puedes empezar a dibujar notas. Así. En la parte de abajo, como cualquier otro piano roll, tenemos el control de velocity. Aquí tú puedes ajustarlo arriba o hacia abajo. En la parte izquierda tú vas a ver las notas, excepto lo que son las notas negras. Esta no las vas a ver. Hasta ahorita no ha hallado algún tipo de configuración que nos deje ver o que nos mencione que, por ejemplo, este es re sostenido o que es mi bemol. Para moverte rápidamente arriba hacia abajo, puedes subir y bajar la ruedita de tu mouse. Así. Y si le das control, vas a poder hacer un zoom in, zoom out. Ahora, si le das alt y tu redita, vas a poder moverte de izquierda a derecha, horizontalmente. También tenemos el zoom acá arriba. Si nosotros le damos clic izquierdo, tenemos un zoom hacia afuera y si le damos clic derecho, hacemos un zoom hacia adentro, que el máximo sería 800 por ciento. Luego a la derecha tenemos lo que es la división del piano roll. Si nosotros escogemos, por ejemplo, 1 o 4, vamos a tener menos divisiones. Si escogemos hasta 1 o 92, tenemos muchas más divisiones. Muy parecido a cómo funciona el fustido, solamente que en el fustido configuramos una vez. Normalmente está en 92, de hecho, no 192. Y de ahí tenemos lo que es el snap para poder modificar. Después a la derecha tenemos la misma división que tenemos aquí, pero para la nota en sí. Es decir, si tú escoges 1 o 4, por ejemplo, tenemos esta división. Ahora, si escoges una división mayor, como 1 o 48, tenemos una cosita pequeñita. Esto nos permite accesar rápidamente a divisiones que necesitamos de notas, en vez de que nosotros, pues, hagamos esto, ¿no? Muy bien. Luego aquí a la derecha tenemos escalas. Podemos escoger una escala. Si le damos aquí en major, se supone que cuando le damos cualquier nota, o sea, le damos clic aquí, debería aparecer lo que es esa escala como lo hace fustudio. Pero esto ahorita no me ha funcionado. No sé si es porque es la versión beta o porque tengo que presionar una nota extra para que me salga, porque luego tenemos a la derecha lo que son los acordes. Y si seleccionamos un acorde, por ejemplo, este el séptimo, y le damos clic aquí, nos aparecen las notas de ese acorde. Entonces, mi lógica me dice que debería hacer lo mismo con las escalas, pero por alguna razón no me las está mostrando. Muy bien. Entonces, esta es la parte inferior de lo que es el piano roll. Aquí arriba tenemos el botón, pues, de play. Tenemos el botón de grabación de notas MIDI. Tenemos el botón de play. Este botón es diferente al anterior. Simplemente lo que hace es darle play desde aquí. Entonces, tú escuchas toda la canción y al mismo tiempo vas a ver que se reproduce en el piano roll. Si no, solamente va a escuchar el instrumento en sí. Por ejemplo, si me meto a este y le doy play aquí, solamente escucho el sonido de este sintetizador. Ahora, si le doy acá, escuchas todo. También el botón de stop funciona para los modos de play. Luego tenemos lo que es el pencil o la pluma o el modo de dibujar. Lo podemos acceder con Shift T. Y luego tenemos el borrador con Shift E. Podemos borrar una nota. La herramienta de seleccionar, muy sencilla. Tenemos el modo detune que lo podemos acceder con Shift T. Aquí como función es que tú le das clic a una nota y te abre lo que es esta interfase. Y aquí ya puedes tú empezar a desafinar esa nota. Muy bien. Luego tenemos la opción de cuantizar. La opción de cortar con Control X. La opción de copiar con Control C, lo típico, y pegar con Control V. Luego tenemos la opción de activar el auto-scrolling. Podemos hacer loop points. Y también tenemos la opción de parado de lo que es el cursor de play que tenemos aquí, que funciona exactamente igual como lo que es el Song Editor que vimos en el capítulo anterior. Muy bien. Estos son los aspectos más importantes de lo que es el piano roll. Básicamente, lo que acabamos de ver ahorita te va a permitir manipular de una manera muy cómoda la información MIDI que estás trabajando con un sintetizador o un sample, por ejemplo. Si tienes alguna duda o pregunta, no olvides comentarle aquí abajo. No olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente tutorial.